El Caracol Ay, 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 ay Ay, ay, ay Mira, ay ¿Dónde? ¿Dónde? Pa' cocinco, ¿sabes? Ay, yo, eso es malo, está viniendo para estos eventos, marico Salga, es richero No, 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 no Porque yo voy a escucharte eso, mire No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oiga, marito, no El tipo El niño va a venir, el que está más perdido No Yo que le dije que Yo que le dije que viene, que se llegue a temprano Porque la idea era que iba a estar con la Jeva Pero yo dije que O sea, 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 que llegue a temprano O sea, ojalá No, acele Gracias por ver el video.